El Señor, como siempre, nos ayuda a hacer este camino de salvación. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. El Señor, como siempre, que nos ayuda a hacer este camino de salvación. Hoy leemos del libro de los jueces, capítulo 11, del 29 al 39a. Jefté hace una promesa al Señor, nos dice, leitmotiv, idea central. La promesa, entonces, de Jefté para el Señor. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, quien recorrió Galaad y Manasés, pasó a Mispah de Galaad y de allí marchó contra los amonitas. Entonces hizo esta promesa al Señor. Señor, si entregas a los amonitas en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas, será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Y continúa esta historia, queridos amigos, que nosotros conocemos, ¿verdad? La de Jefté, porque justamente quien sale a su encuentro después será su propia hija. Y él estaba haciendo una promesa al Señor. Sale la hija y entonces la tiene que sacrificar. Ciertamente que aquí detrás de todo esto nosotros vemos una crítica constructiva para dos elementos. Primero, la cuestión contra los sacrificios humanos, posiblemente. Hay todo un estudio, ¿verdad?, que nos habla de los sacrificios humanos. En ese tiempo estamos hablando de Canaán, la influencia. Incluso había un dios llamado Moloch a quien ofrecían sus propios hijos, sobre todo los primogénitos. Y así. O sea, hay cosas muy interesantes, ¿verdad?, que aquí, Peñénzú, Peñá, Jai, Janyande, se están presentando. Pero lo importante para nosotros es hacer esa lectura y entender qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? Pero nos está diciendo no a una promesa por una promesa. ¿Niandeko alguna vez? Ponte la promesa. Si esto sucede, se a yapotapea. Si esto sucede, se a yapotapea. Apea la ñandes, yaras y a ñandes. No. La vida del cristiano no. Es edificada sobre promesas. De apuchito. Se a prometen de ñandes, yaras, ataca, acu, pepe, la apea, yaponoshe. Se a prometen de a yapotapea. Una vez me encontré con una que estaba en el hospital y que su, ciertamente, ¿verdad?, su hija que estaba ya para morirse, ¿verdad? Se a prometen de ñandes, yaras, yapotapea, la a emongueran. Bueno, entonces entramos todavía en una religión baja, le llamamos a eso. Pero sin embargo el Señor nos dice, nuestra vida y nuestro compromiso tiene que ser de todos los días. No hace falta que solamente cuando exista una situación así de angustia, porque entonces no estamos entendiendo el plan de salvación y la historia de Dios en nuestra propia vida. Vamos a volver a releer y a entender esta historia de Jefté, porque nos va a ayudar que el Señor tiene sus caminos para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en el día a día. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.